Buenas tardes planeta ¿Se acuerdan del que dijo que una revolución sin poesía no es una revolución? ¿Se acuerdan que lo dijo? Lo dijo Guy de Fox El de la B de Vendetta Y como dejé una poesía a medias el otro día Porque me cortaron Y es importante que la termine La voy a terminar Y después de un fatigoso viaje Llegué a las ruinas de Palmira Exhausto caí sobre la hierba que crecía entre las columnas rotas Y arrasadas por el tiempo Semejantes a restos abandonados por ejércitos invasores Palmira en Siria Al caer la tarde Cuando el oscuro manto de silencio abrazaba a todas las criaturas Sentí un extraño perfume en el aire Tan fragante como el incienso Y tan embriagador como el vino Mi espíritu se abrió para alivar Para beber Ese néctar etéreo Y pareció entonces que una pesada mano presionaba mis sentidos Mis párpados pesaron Mientras mi espíritu se sentía libre de sus cadenas Entonces la tierra tembló a mis pies El cielo tembló encima de mí Y me vi elevado Como por un poder mágico Y me encontré entonces en una pradera Como nadie nunca había imaginado En medio de una multitud de mujeres Que no usaban otros vestidos Que la belleza que Dios les había dado Caminaron alrededor de mí Pero sus pies flotaban No tocaban la hierba Y cantaban himnos que expresaban sueños de amor Y cada doncella tocaba un laúd de marfil Con cuerdas de oro Me encontré en un gran claro En cuyo centro se hallaba un trono Tachonado con piedras preciosas E iluminado por los rayos del arco iris A sus lados había doncellas Que levantaban sus voces Mientras miraban hacia el sitio De donde provenía un perfume De mirra e incienso Los árboles estaban en flor Como ahora Y de entre sus ramas cargadas de capullos Apareció una reina Que caminó majestuosamente Hacia el trono Al sentarse Una bandada de palomas blancas Como la nieve descendió Y se ubicó en torno de sus pies Formando una media luna Mientras las doncellas Cantaban himnos de gloria Y yo permanecí mirando Lo que los ojos de ningún hombre Habían visto Entonces la reina hizo una señal Que movió a silencio a todos Con voz que provocó en mi espíritu Un estremecimiento Similar al que las cuerdas Del laúd en manos de un músico Y dijo Hombre Te he llamado Porque yo Soy la diosa Te he concedido El honor De presentarte ante mi La reina De las praderas De los sueños Escucha mis órdenes Porque yo te designo Hoy a ti Para que las prediques A toda la raza humana Explícale a los hombres Y a las mujeres Que la ciudad de los sueños Es una fiesta de casamiento A cuya puerta Se halla de guardia Un poderoso gigante Y nada ni nadie Puede entrar Si no usa ropas de casamiento Estar vestido Para la ocasión A saber que esta ciudad Es un paraíso Cuyo sentinela Es el ángel del amor Ningún ser humano Puede entrar Si no lleva inscrito En la frente El signo del amor Descríbeles Estos hermosos campos Cuyos ríos Fluyen con néctar Y vino Cuyos pájaros Navegan por los cielos Y cantan Con los ángeles Descríbeles El perfume aromático De sus flores Y comunica Que sólo El hijo del sueño Puede pisar Su muelle pasto Hazle saber a todos Que les di al hombre Y a la mujer A todos los hombres Y todas las mujeres Una copa de alegría Pero que ellos En su ignorancia La derramaron Entonces Los ángeles De la oscuridad Que gobiernan Este mundo Llenaron Esas mismas copas Con el brebaje De la aflicción Que los hombres Y las mujeres Bebieron Hasta embriagarse Diles a todos Que nadie Puede tocar La lira De la vida A menos que Yo haya Bendecido Sus dedos Y que la visión De mi trono Haya santificado Sus ojos Los sabios Antiguos Escribieron Palabras Como collares De piedras Preciosas Montados En las cadenas De oro De un amor Otros santos Refirieron Sus visiones En mi nombre Y poetas Pudieron explorar El puerto De las almas Solo con mi guía Yo Soy Una metáfora Que abarca Toda la realidad Que conocen Yo soy La realidad Que revela La unidad Del espíritu Y soy Un testigo Que confirma Los hechos De los dioses Les cuento A todos ustedes Que las ideas Tienen Una morada Superior Al mundo Visible A todo esto Que pueden ver Y tocar Y que en los cielos No navegan Las nubes De la sensualidad La imaginación Se abre camino Al reino De los dioses Donde el hombre Y la mujer Pueden vislumbrar Lo que hay Después De la liberación Del alma Del mundo Después De morir Aquí Nos vamos Un mundo Un mundo Mejor Que este Y así La diosa Me atrajo Hacia ella Con su mágica Mirada Imprimió Un beso Sobre mis labios Ardientes Y dijo Anda Y proclama Que quien no Pasa sus días En el reino De los sueños Será un esclavo Aquí en este mundo Luego las voces De las vírgenes Se alzaron Nuevamente Y la columna De incienso Ascendió Entonces la tierra Comenzó A tambalear Nuevamente Y el cielo También Y súbitamente Me encontré Otra vez Entre las tristes Ruinas De Palmira El amanecer Sonriente Ya se había Hecho presente Y entre mi lengua Y mis labios Se hallaban Las palabras Quien no pasa Sus días En el reino De los sueños Será un esclavo En este mundo En estos días ¿Qué quiere decir El poeta Jalil Gibran El poeta Del Lígano Que estamos aquí En este mundo Pero hay otros mundos Con los cuales Podemos conectarnos A través De nuestra imaginación A través De nuestra intención A través De nuestra admiración De la belleza De la naturaleza A través De lo que Dijeron Los grandes Poetas Antiguos Lo que dijo Este hombre Guy de Fox Que no hay revolución De la divinidad De la divinidad De la naturaleza En unos días más Va a ser el equinoccio Una fecha sagrada En todas las culturas Todas las culturas Del mundo Todas las pirámides Todos los dólmenes Todos los templos Todas las catedrales Se hicieron en base A ese cuadrado Que forman Los equinoccios Y los solsticios Mi ciudad La ciudad de Santiago Se hizo así Quito Se hizo así también No son ciudades Hechas por los españoles Les dijeron Que lo hicieron Los españoles Es mentira Son ciudades Hechas por los hijos Del sol Bien Les leí Algo que me cortaron El otro día De Jalil Gibran Es importante Entonces Nutrirnos de belleza Nutrir nuestra alma De buena música Poner nuestra mente En cosas lindas Porque si Nos quedamos solamente A este nivel humano Como decía ahí Vamos a sufrir Más de la cuenta Bien Bebamos de la belleza Y de la alegría Y de la luz Y de la divinidad Y de la naturaleza Nos vemos